Anoche Siento llamar, temiendo este lugar, sabiendo que ocupado estabas tú Dejo besar de aquí, de parte del Señor Cuéntale, que mi vida yo disponé, que mi sangre yo derramé En angustia y soledad Cuéntale, que mi amor sigue siendo fiel Que si me busca yo estaré, en aquel mismo lugar Anoche me habló, y él me recordó, que no hace mucho tiempo atrás Tu pobre corazón, hablo en el dolor, lloraba triste sin cesar Cansado de sufrir, buscando adónde ir, de lejos escuché una tierna voz Y con su dulce amor, mis lágrimas en común Cuéntale, que mi vida yo disponé, que mi sangre yo derramé En angustia y soledad Cuéntale, que mi amor sigue siendo fiel Que si me busca yo estaré, en aquel mismo lugar Y recuerda, que el Señor no cambia Eres el mismo de ayer, hoy y siempre De aquí para allá, pero para siempre Cuéntale, que mi vida yo disponé, que mi sangre yo derramé En angustia y soledad Cuéntale, que mi amor sigue siendo fiel Que si me busca yo estaré, en aquel mismo lugar Si no quieres escuchar, al oír su tierna voz llamar Aún así, con amor, con mucho amor Él, él, él te espera Cuéntale, que mi vida yo disponé, que mi sangre yo derramé En angustia y soledad Cuéntale, que mi amor sigue siendo fiel Que si me busca yo estaré, en aquel mismo lugar Que si me busca yo estaré, en aquel mismo lugar En angustia y soledad En angustia y soledad En angustia y soledad Cuéntale, que mi amor sigue siendo fiel En angustia y soledad Cuéntale, que mi amor sigue siendo fiel Que si me busca yo estaré, en aquel mismo lugar En angustia y soledad En angustia y soledad